El papá de Checo Pérez, don Antonio Pérez Garibay, dijo que Luis Miguel no va a ir a la boda de Estefán. ¿Pero cómo sabe? ¿Cómo? Él es muy amigo de Luis Miguel, igual que Rafa Herrerías. Ellos, Rafa Herrerías está muy en contacto con Miki. ¿Y qué pasó? Vamos a ver la nota. Antonio Garibay, papá de Checo Pérez, dijo que aunque existe la expectativa de si Luis Miguel asistirá a la boda de su hija Michelle Salas, luego de que convivieron recientemente en Las Vegas, dijo que lo prudente sería que no acudiera. Creo que si Luis Miguel va a la boda va a ser algo maravilloso, pero también le va a robar mucho escenario a los novios, ¿estás de acuerdo? Entonces también se merecen un gran respeto porque el evento es de ellos, quien se casa es ella, no su papá. Respecto a las declaraciones de Araceli Arámbula, quien tachó de mal padre al cantante y de ser deudor alimentario, así reaccionó. Todo va a llegar a su tiempo. Yo creo que los hijos van a tener la mayoría de edad y también los hijos tomarán las decisiones, como la toma el día de hoy Michelle. Michelle ya es una niña mayor de edad y puede ir a ver a su padre al evento que ella quiere, puede estar con su padre a la hora que ella quiere y su padre la recibe a la hora que ella quiere porque es su padre y lo grita a él y le cantó en público. Vean qué hermosa canción, somos novios. Cuando los hijos de Araceli tengan la mayoría de edad, estoy seguro que ellos van a poder ver a su padre a la hora que quieran, como quieran, donde quieran. Y te quiero decir algo, prepárense porque a lo mejor van a cantar mejor que el padre. Pero Luis Miguel es un hombre de gran corazón, da eso y más y puede dar eso y más, no es la forma de ventilarlo. Yo creo que hay que tener prudencia, hay que tener paciencia, hay que recordar aquel gran problema que existía, donde Luis Miguel estaba a medio minuto de la prisión del potrillo. Vean, todo se soluciona, todo se arregla. Vean dónde está cada quien, hoy cada quien tiene una posición. Vean dónde está el potrillo, vean dónde está Luis Miguel. Todo llega a una calma, hay que encontrar algo y lo mejor es que el ser humano es un gran ser humano. Yo les diría, Luis Miguel no es un buen ser humano, es un gran ser humano. Yo les diría, Luis Miguel es poco inteligente, Luis Miguel es demasiado inteligente, es un hombre muy inteligente.